Música 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 Contra sucia que cae la vaca Con una tabacota no va a cuesta Me lo dice una gitana Me lo dice un cómperbol Va parando la gitana O se va para el capas Me lo digo una gitana Yo no le quise creer Yo le digo la sordina Y no paro de querer Me lo dice una gitana Me lo dice un cómperbol Yo le sigo dando al millón Y no paro de querer